El Ayuntamiento de Córdoba ha elaborado un plan de accesibilidad para toda la ciudad con validez para 5 años. Incluye un diagnóstico de cómo está la situación actual plasmado en 22 fichas y cuenta con 62 acciones concretas para solventar las deficiencias detectadas. Su puesta en marcha supone unos 6 millones de presupuestos anuales. Esto viene a poner orden en todo lo que estamos haciendo en el Ayuntamiento en materia de accesibilidad universal y nos viene a recordar que es responsabilidad de todos. Muchas de esas acciones se están aplicando ya desde que se creó el área de inclusión y accesibilidad hace 5 años. Y se refieren a pavimentación de calles, mejoras de alcorques, adaptación de edificios y viviendas municipales, acceso a aseos públicos, ubicación de mobiliario, transporte público, parques y jardines, formación de los trabajadores, rejillas del alcantarillado o pasos de cebra. En ese diagnóstico inicial de la empresa AVI Diseño Accesible, lo que más se ha detectado son barreras físicas por cuestiones normativas, aunque el Ayuntamiento tiene una visión de la accesibilidad mucho más amplia y completa que solo eso. Yo lo que sí valoro mucho de esta ciudad es todo lo que se está haciendo y la facilidad que nos ha dado para no partir de un punto cero. Con este plan se quiere seguir avanzando en accesibilidad universal y que Córdoba siga siendo ejemplo y abra camino para muchas ciudades europeas. Hoy Córdoba, y lo podemos decir con orgullo todos, es un referente en materia de inclusión y de accesibilidad universal. El futuro Centro Cívico Municipal Noroeste ya tiene fecha de inicio después de que la Gerencia Municipal de Urbanismo ha terminado de redactar el proyecto. La primera piedra se pondrá en la primavera de 2025 y el edificio estará ejecutado para el verano de 2026. Es un proyecto ambicioso de casi 4,4 millones de euros y con un plazo de ejecución de 12 meses. Yo creo que va a ser el proyecto más puntero en cuanto a la participación ciudadana que vamos a tener en este mandato corporativo. Se va a ejecutar sobre un solar de 878 metros cuadrados, tendrá planta baja y dos plantas más por encima. Y entre los espacios que han elegido los vecinos para el centro hay una ludoteca, una sala de lactancia, aseo infantil y otro específicamente adaptado, salón de actos con cabina de traducción y varias salas polivalentes. Y va a ser nuestro gran contenedor social, cultural y de otro tipo de nuestro distrito, además de un centro de prestación de servicios municipales. Para 2025 también empezarán a ser una realidad la Sala de Artes de Fidiana y el Centro Cívico de la Carrera del Caballo. El solar del antiguo Cine Andalucía va a ser el primero del casco histórico de Córdoba en convertirse en un espacio reverdecido, con jardines horizontales y verticales, huertos urbanos y fuentes. En total van a ser 20 los solares públicos y privados que se van a transformar en pequeños oasis de verdor dentro de un proyecto global llamado Isla, en el que han trabajado también las asociaciones Acerquía Verde y Regina Magdalena. Al final no solo vamos a recuperar espacios, sino que esta recuperación de espacios va a permitir que haya mucha más vida social entre los vecinos. Estos espacios, por tanto, van a servir como lugares de ocio y esparcimiento, pero también van a tener una clara función didáctica y divulgativa de cara a los centros educativos de la ciudad, que por lo general carecen de espacios verdes en su interior. Y se les va a ofrecer esta serie de espacios, como Punta de Lanza, por supuesto, el Cine Andalucía, para que utilicen dicho espacio un poco como un aula abierta donde venir con sus alumnos y alumnas. El Cine Andalucía y la Plaza del Conde Gavía serán los dos primeros y la idea es que en noviembre empiecen a realizarse las plantaciones de árboles y vegetación. Es una forma de encontrar una especie de oasis verde, por definirlo de alguna manera, en nuestro casco histórico. El Ayuntamiento de Córdoba ha dado un paso más en la formación tecnológica de las personas mayores dentro del proyecto Inclusión Digital y ha puesto en marcha unos talleres en los centros de participación activa para especializarse en el uso de móviles y tablets. Es un servicio iniciado después de la pandemia de la COVID a demanda de estos usuarios, con unos cursos muy básicos para que unas 3.000 personas aprendieran a utilizar los teléfonos, pero ahora ya quieren poder hacer gestiones más avanzadas. La idea es poder no solamente usar los móviles para el día a día, sino también para aquellas cosas como son las fotografías, sobre todo, que es algo que a ellos les apasiona, el tener las fotos de sus familiares y poder verlas y editarlas y poder escanearlas. Para ello hay una actividad específica llamada Taller de Recuerdos Digitales para escanear fotografías antiguas, arreglarlas un poco y almacenarlas en sus dispositivos. Además, los mayores van a aprender a hacer videoconferencias, usar aplicaciones de mensajería instantánea como WhatsApp o Telegram, hacer Bizum y gestiones sanitarias o bancarias. En este caso, los talleres que se han puesto en marcha de modernización digital han sido talleres un poquito más avanzados. Es decir, nosotros vamos a enseñarles no solo tramitar desde su móvil, siempre desde su móvil, desde su tablet, para que sus dispositivos electrónicos estén configurados y preparados para el uso que cada persona mayor, en este caso, vaya a hacer. ¡Gracias!